Respecto a personas que pudieran perder la vida en casa, ocurre no solamente ahora con la epidemia de COVID, ocurre con la influenza y ocurre con muchas otras enfermedades. Y quien fallezca en casa, si no es registrado, si no es notificado a los servicios de salud, pues no se registra evidentemente. Entonces, lo importante no es que se registre, lo importante es que se atiendan las personas para que esto no ocurra. Entonces, recordamos estos signos de extrema importancia. Cualquier persona de cualquier edad, en cualquier condición clínica, si presentara dificultad respiratoria, debe acudir a atención médica. Si tiene dudas de dónde atenderse, 911, 911, 911 es el teléfono nacional de emergencias desde hace varias semanas, meses de hecho, un par de meses, hicimos un protocolo de entrenamiento al personal del 911 para que tuvieran también la posibilidad de asesorar sobre COVID y sobre la atención. Entonces, si no tiene claridad de dónde le toca atenderse, tradicionalmente iba con un médico privado y ahora está en mitad de la noche, no sabe qué hacer, llame al 911, llame al 911, esta es una urgencia y se le va a dar asesoría sobre dónde atenderse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.